Hoy disfrutamos de las pozas de Arnedillo con restricciones para autocaravanas. Aparcamos en el área de servicios para autocaravanas, un área controlada donde sólo se pagan 42 céntimos la hora, un espacio con todos los servicios garantizados y baños públicos. Se encuentra en lo alto del pueblo, con grandes pendientes para llegar, pero es el único lugar permitido pues el resto de parkings están limitados con galibo. Visitamos las pozas de Arnedillo. Son de libre acceso, cuya temperatura brota en torno a los 50 grados, temperatura que va disminuyendo de una piscina a otra y por estar al aire libre. Baños calientes en plena naturaleza que nos sirvió para desconectar y relajarnos mientras contemplábamos el paisaje. Que te va a dar un bajón de tensión. Que no, que estoy perfectamente, estoy relajado. Tienes que beber agua y salir del cuerpo de vez en cuando, el agua está muy caliente, José. Lo sabes de otros baños que hemos ido, nene. No estás sacando ni los hombros. El espacio natural está condicionado con mesas de picnic y allí nos enteramos que los baños originarios se encuentran sumergidos por la afluencia del río. De 12 a 6 de la mañana se prohíbe el baño. Pues acabamos de salir de los baños de Arnebillo. Súper bien, súper a gusto, la verdad que hemos ido en tres semanas. Aún así hemos notado que había afluencia de gente. Las tres pozas no son extremadamente grandes, son pozas que ha preparado lo que es la localidad. Las pozas originales son otras que están dentro del río, que por cierto habían abierto no sé qué, cauce o pantano y estaban diciendo por ahí que el río estaba llevando demasiada agua a lo que se acostumbra llevar. Hemos estado muy a gusto, el baño recomendado son 15-20 minutos con salida, con entrada. Nosotros hemos tirado dos horas y media. Casi tres horas. Y bueno, información que os puedo dar, que creo que puede ser útil para los que vengáis de nuevos. Hay diferentes parkings, es decir, queda todo accesible para los que vengáis en coche, para los que vengáis como nosotros en autocaravana o camper. Sí que es cierto que las autocaravanas están bastante restringidas. A la vista está la mayoría de parkings más cercanos. O sea, las pozas tienen todos galibo. El parking… De dos metros, hay que decirlo. Porque hay fruguetas que a lo mejor si hay que poder entrar y coches. Pero caravanas como la nuestra no se puede. Gracias por la aclaración. Estamos en un área de servicios para autocaravanas. Tiene aseos públicos, tiene el típico llenado y vaciado, es una extensión bastante grande, pero es verdad que, bueno, si hay que decir algo malo, es que la cuesta para subir aquí es agüita salá, ¿sabes? Si alguien quiere irse con neveras y con cosas al lado de las pozas y luego sube, subirlas, la verdad que como siempre, nos dejan siempre como como la escoria, ¿no? al último parking. Hay que decir que en la de los baños hay un parking, pero hemos dicho que es de Galibuena, que hay uno vamos, ha pegado a medio minuto de las pozas, pero vamos, está prohibido Los parkings son súper económicos, eso me ha parecido un detalle a explicar, son 0,42 céntimos la hora, es decir, que es absolutamente ridículo cosas así, me parecen súper bien pagarlas de hecho tú me has dicho, estamos un par de horas nos vamos, digo, no, no, es que como si teníamos que pasarnos todo el día aquí, es que estamos, hemos pagado a veces en camping 18 euros por un día, y aquí estamos teniendo vamos, por 42 céntimos un montón de una hora entera, ¿sabes? que está súper bien Lo que yo no entiendo, que los demás parking también se pagan y el mismo precio, y aquí el área de autocarro está arriba del todo es lo que yo no entiendo, que vamos, viene a poder también hacerlo también de quitar el Galibu en las demás como siempre nos sobramos, porque es verdad que muchas veces, lo dicen siempre las malas lenguas, ¿no? que las autocaravanas y las campers llenan todos los parkings, y luego la gente no tiene donde aparcar, y claro pues al final, ¿qué hacen? nos ponen en el parking peor condicionado que bueno, que tampoco ha sido tanto realmente son 10 minutos 15 para llegar a las pozas desde donde estamos, tampoco es tanto, comparado con otros sitios que tienes que recorrerte un montón de sitios andando, porque las ponen súper asapas la bajada es nada, la cosa es subirlo es todo fácil, está todo accesible, el pueblo es pequeño todo está accesible para las pozas sí, sí claro, ahora ya voy a chafardear como yo me gusta hacer los cotilleos, los cotilleos del Víctor estábamos allí en las pozas y claro, estaba en la típica cuadrilla de hombretones, jubilados ahí, que se ve que van todos los días porque, bueno, porque son de la localidad y tal, y ha pasado alguien una mujer joven que tenía mano en la alcaldía y ha dicho yo era el alcalde que si vamos a poder aparcar aquí lanzándonos puyas a nosotros que éramos los de fuera porque esto se lleva demasiado lanzándonos puyas yo lo he notado perfectamente y luego había otro comentario que no me ha gustado que ellos, que me casco de todo me casco de todo le ha dicho también algo así dice, ellos aquí estamos ellos y ellas y no había mujeres los únicos que estábamos éramos tú y yo como lanzando puyas de que no éramos hombres eso tampoco me ha gustado pero lo he notado pero bueno, son cosas de pueblo son cosas que que en parte las puedo entender sobre todo la primera cosa que he contado, ¿no? como el soportújar que la gente de su pueblo pues quiere conservar lo suyo no quieren que se masifiquen las cosas pero bueno, hoy en día con las redes sociales con internet y con todo y al final es que todos de todos ¿no? todo el mundo tiene derecho a disfrutar de algo así mi crítica mi crítica que salen las imágenes látas de refrescos colillas colillas dentro del agua que no las he grabado ya por respeto pero había mierda por un tubo y estamos a miércoles es una auténtica vergüenza sois unos cerdos de verdad sois unos cerdos porque es que ya creo que es algo generalizado porque a cualquier sitio que voy me encuentro mierda por todos los lados y había un contenedor a dos metros no, contenedores a un metro no, a toda la rotonda había un contenedor aquí otro aquí otro allá otro allá y la gente, tío hemos visto gente comiendo ¿vale? ¿quieres comer y beber en el agua? tío, pues primero que te lo puedes ahorrar porque no tienes por qué estar comiendo en una poza donde estamos todos ni patatas ni historias es que ya me cabreo pero y si lo haces pues por lo menos intenta que no se caiga nada dentro y ya los que se ponen a fumar dentro del agua ya es que me repatea te lo juro me repatea y ¿sabéis que yo no me puedo callar? no me puedo callar y este como siempre es mi momento cumbre de la hecatombe de explotar porque es que me ha cabreado tío, me ha cabreado y estamos a miércoles repito, estamos a miércoles hay que decir que el agua estaba en 37 grados y ponía afuera que había que hacer cambios de agua fría al río al agua caliente claro, porque el río estaba al lado es que es algo natural a 14 grados pero vamos que nosotros nos hemos tirado dos horas dentro y hemos salido arrugados ahora ya está la pena normal que vamos a salir sobre arrugados pero vamos yo salido como nuevo vamos no me duele ni la espalda ni el cuello ni nada esto lo recomiendo si venís aquí a la zona de Logroño pasaros una media mañana y vamos salís como nuevos es muy fácil desde el área de servicio de autocaravanas que estamos bajas llegas a una ermita bajas la cuesta pedazo cuesta giras a la derecha te vas a encontrar una ermita y por ahí ya bajas completamente al otro parking de coches de abajo y ahí es donde están las pozas ¿vale? un detalle que a mi me ha dejado dudando cuando hemos entrado aquí al área de servicio de autocaravanas la valla se ha levantado automáticamente y he dicho pero ¿cómo analizo para saber si estoy una hora si estoy dos horas si estoy cuatro horas si no me han dado ningún ticket? y es que resulta que hay una cámara que tenemos que comprobarlo supongo que cuando salgamos saldrá el tiempo que hemos estado por habernos cogido la matrícula o me imagino o me imagino el fiscal iba así también que había que meter la matrícula y todo claro pero como no nos han dado ticket ni nada digo pues no sé cómo va esto sí que es verdad que si te quieres pasar aquí el día puedes pernoctar son 10 euros el día entero 24 horas así que pues son datos que también quiero dejar complementado en el vídeo para que quede lo más complementado posible porque si os estáis dando cuenta este tipo de vídeos estamos primero primero enseñando dónde estamos con nuestra voz en off con nuestras cosas después salimos nosotros explicando detalles complementarios de información que a mucha gente pues le va a venir bien y la tercera parte siempre nuestra vida diaria ahora nos pondremos a cocinar esto, lo otro pitos y flautas y esa va a ser la dinámica que vamos a tener a partir de ahora en nuestros vídeos primera parte contenido visual y explicado de los sitios segunda parte detalles complementarios nuestros de tú a tú y luego vida van live empezamos con la vida van live que aire ¿verdad Lini? sí para los que aún no lo sabéis nosotros viajamos con nuestros gatitos Linette y Lía Lía es su primer viaje largo hasta ahora no nos lo habíamos traído y se están portando los dos pero genial genial esta gata ha echado un montón de pelo de hecho esto no es nada en comparación con lo que le hemos sacado ya tres días seguidos desde que estamos en la caravana esa aspiradora no tiene fuerza José para quitar los pelos de los gatos mira pues mira algo está haciendo porque está limpiando la mía la que hay yo sigo a lo mío comida fitness como siempre que no lo hemos ganado os he hecho duro uno porque a veces vienen pegados son de espinacas por cierto dentro de todo lo malo bueno pues un poco de verdura comemos ¿no? hoy como viene siendo habitual la pregunta que os voy a lanzar no va a estar relacionada con nosotros en parte indirectamente sí porque nosotros no dedicamos a ello pero no tiene nada que ver con nosotros la pregunta que quiero que me respondáis en este vídeo si llegáis a verla porque muchos se lo saltan y no ven todo el vídeo entero es ¿creéis que las redes sociales hoy en día están haciendo más mal que bien? esta pregunta viene a lo que hemos hablado ¿no? de dar visibilidad a unos baños que estaban aquí perdidos hasta hace dos días la gente del pueblo se está quejando indirectamente porque estamos viniendo gente de fuera el tema de las latas el tema de los cigarros ¿creéis que el tema de descubrir cualquier rincón del planeta está haciendo más mal que bien? comentadme lo que de verdad pensáis ¿vale? porque yo sí que tengo sentimientos encontrados por un lado estoy muy contento porque es verdad que nos permite llegar a sitios inalcanzables pero por otro es verdad que debería de haber algún tipo de control ya no de las redes sociales pero en los siglos decir aquí si venís igual que me traéis las cosas igual que os las lleváis ¿sabes? ¿qué creéis realmente con las redes sociales en todos los ámbitos? en este concreto en el de los viajes ¿qué pensáis al respecto? y ahora voy a lanzar yo mi pregunta que aún no me he estrenado yo ¿qué cambio o qué arreglo harías a la cookie? pues todo empezando por todo el orden que hay ahí que mira acabas de pasar la aspiradora que es cosa que estás haciendo tú no me digas a la gente pasarlo tú no yo estoy haciendo esto pero tú estás haciendo aquello y mira lo que acabas de hacer otro trasto más por medio que es que no te has molestado ni emposlenlo en la caja espera que la gente también empiece empiece a conocerte no me digas que no has acabado ¿eh? que acabo de encender la cámara pero llevamos 10 minutos sin usar la aspiradora no me mientas pero bueno te dejo hacer tu preguntita perdona por la interrupción cariño es que es por culero no he visto personas más por culera en mi vida que el marido que tengo pero soy intenso muy intenso porque ya me cabría pero tú me quieres si te paras a pensar más de 5 segundos seguidos es que te lo estás pensando ahora mismo me saca de quicio me saca de quicio me saca de quicio ¿qué cambio? ¿qué arreglo? ¿qué reformilla? ¿le harías a la caravana? aparte que me parece decir mucha gente de que haga la cama quita la cama y todo eso no me refiero de que porque la tenemos igual que la compramos Víctor no me ha dejado hacer ninguna ¿qué? no me digas que no mira lo primero que tienes que hacer es la ventana esa que cuando venga lluvia me va a volver a entrar me va a volver a entrar agua y tú sabes por qué porque le he vuelto a ver otra raja la raja que supone que estaba arreglada está despeñándose la mierda que la habéis puesto que lo que la habéis puesto es nada y menos así que esa ventana la quiero nueva la quiero nueva este verano no te digo que lo hagas tú pero que el primer encargo que hay que hacer en la autocaravana cuando la lleves al chico que lo quieras llevar es que le cambies la ventana de la autocaravana punto vale pues a lo que estaba diciendo ya por ejemplo hice el store cosas así en sencillas me dijeron pues mira le falta una mano de pintura o por qué no cambiáis los pomos de las puertas y los pintajes o hacéis otras cosas ponéis algunas fotos vuestras mil cosas pero yo cosas que son fáciles además con tres años no haces lo básico va a hacer tu vas a cocinar si estás escuchando de fondo ¿no? al bemito carillo es que le gusta le gusta jugar en la vida te voy a dar una serie de indispensables ya que has hecho la pregunta a la gente si lo quieres si lo queremos luego meter en el vídeo lo meteremos y si no para que tú luego lo revises mira tareas de la autocaravana verano 2023 ¿vale? una la ventana que te he dicho que por más que creas que está arreglada cuando venga una tromba de agua eso hay grietas por todos los lados y ya me estoy encontrando con el dedo pasando la uña grietas que la superficie está por un lado de una manera y por otro se sobresale es decir que por ahí va a entrar agua sí o sí segunda cosa el agua por favor dale cuando le damos mira como suena eso ya me ha dicho Javi si ella no lo ha dicho mucha gente muchas cosas pero eso es otra tarea que hay que hacer pero como yo no sé cómo se hace los asientos están todos arañados de los gatos aparte de que desde que lo hemos comprado que esta autocaravana lleva 30 años no se habrán cambiado tú mismo me dices que tienes hasta que notas hasta los muelles por debajo al sentarte y todo y a eso también los colchones a medida a la hora de dormir tanto de tu cama como de la mía creo que es importante que los cojamos ya a medida para hacerlos porque son cosas que no hemos hecho desde el principio no olvídate tantos pomos tanta pintura y tanta historia vamos primero a lo importante porque creo que lo importante nos lo dejamos de lado y esto no es discutir esto es simplemente poner en común lo que cada uno cree que necesita la autocaravana que la gente luego dirá es que siempre estás igual no estoy diciendo yo ya te dije en los vídeos anteriores cuando estábamos con los dos gatos que hemos comprometido los dos este verano a subir a hacer cosas a la cara primero va a ser llevarlo al taller mecánico porque tiene ¿cómo que los dos nos lo hemos comprometido a hacerle cosas de qué? no los hemos comprometido a que se lleve a alguien que experto y que lo haga yo no me voy a meter en historias para estar 8 horas con una ventana y a los dos no a subir eso no yo prefiero pagar y que me lo arregle me refiero por ejemplo pintar la caravana por dentro no hace falta llevarlo a un sitio porque sabemos pintarla de mecánica hay que llevarlo sí o sí cuando volvamos de aquí de las vacaciones que esto será cuando ya no podamos salir en verano porque necesita un arreglo bastante fuerte la caravana para dejar la lista para el invierno haremos lo de los asientos lo llevaremos a un tapizado que ya he hablado ya con varios y me han pasado por supuesto y aparte pues a arreglos de fuera que yo no sé hacer o no me atrevo a hacer lo llevaremos a sitios lo pasamos la vida diciendo cosas en el que ya no hacemos nada pero yo no me refiero por ejemplo el colchón y todo esto se piden por internet cogeremos las medidas y ya está no hay que llevar a un sitio especial pero en tu caso que realmente es un colchón pero a la vez es un comedor como lo hacemos habrá que quitarlo y ponerlo ¿no? claro habrá que pedir colchón que se enrollen no cada trozo que me lo hagan a medida eso ha sido un poco jodido pero hay que hacerlo cada cojín hay que hacerlo de una medida a mí la siesta me está matando yo hay que decir que aunque duerma tal una siesta yo te digo que no se la quita nadie porque una sé que estamos a lo mejor durmiendo demasiado rato la siesta hombre 10 horas durmiendo por la noche y luego te echas siesta también tú me dirás pero bueno te levanta uno con mejor si te levantarás tú porque yo me levanto con muy mal pie ay madre mía vaya pero si te he pillado haciendo algo en este viaje que no has cocinado no has fregado no has hecho ni el huevo bueno sí conducir ya sé que conduce que eso es como el 80% de lo más importante ya lo sé hoy me he levantado con unión se nota ¿no? sí pero y tú ¿por qué me aguantas? porque mira porque te quiero y mira antes te he preguntado si me querías y no lo has contestado yo creo que te quiero aunque me sacas de mis casillas pero te quiero pero ¿por qué te sacas de tus casillas? porque te digo verdades como templos sí y las verdades no te gustan será hora de arrancar y de poner en marcha al siguiente destino sí pero vamos a llenar aguas antes ¿no? sí vamos a llenar todo por si acaso en el siguiente destino no hubiera es un parking ¿no? no decimos dónde todavía no decimos todavía dónde vamos pero se viene ruta gastronómica la 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 ¿qué tiene que hacer la gente como siempre? suscribirse darle a like al vídeo apoyo al canal y nada si queréis el vídeo del siguiente nuevo sitio seguramente ya está disponible seguramente no si ya está publicado este vídeo es que ya hay publicado otros vídeos más en lo de miembros del canal que tan fácil es como suscribirse a miembros del canal vamos a ser claros son 0,99 céntimos de euros al mes que no es gratuito pero bueno igualmente de bien recibidos son los que se suscriben solamente como los que se hacen también miembros del canal es otra ventaja más extra para quien quiera ver vídeos adelantados pues los tienes ahí y algún vídeo exclusivo también de nuestros inicios y de muchas cosas no quiero saber si no pues a la semana siguiente pues veréis el nuevo capítulo o a otra no sabemos si la semana siguiente no adelantes tanto porque yo ya estoy un poco como el youtube me ha dado la espalda yo le doy la espalda al youtube publicaré cuando pueda nos vemos en un nuevo vídeo no dirá la people que no estamos dándole al bolsillo en este viaje gastronomía a tope que te va a dar que te va a dar que te va a dar un bajo de tensión que no que estoy perfectamente mucho relajado ya estás son torrón escucha pues hay que hacer la calle laurel entera para allá y luego la calle san juan entera para allá disfruta ya de nuevos capítulos por la rioja haciéndote desde ya miembro del canal ¡Gracias! Gracias.